Dios nos ama a todos, del amor se pueden decir muchas cosas y el evangelio de este domingo nos dice, les doy un mandamiento amense los unos a los otros como yo los he amado por ende el amor es el ideal del cristiano un ideal que nos cuesta cumplir que nos cuesta desde nuestra humanidad desde nuestra fragilidad desde la envidia, desde como dormimos desde como amanecemos desde tantas cosas que nos van sucediendo en la vida pero un ideal que continuamente somos invitados a renovar Señor, ayúdame a amar Señor, ayúdame a entregarme Señor, ayúdame porque me cuesta el perdón Señor, ayúdame porque mi trabajo hoy día es una carga Señor, enséñame a amar porque tú me amaste primero vamos a misa y renovemos el amor